Yo me voy a presentar, se lo digo conmigo, Pedro está y me llamo yo y los vengo a saludar, y los vengo a saludar, y les digo al empezar, como este pueblo otro no hay, y sin quedar a Usain, a saludarlo yo vengo, y el pseudónimo que tengo, me llaman el Choroestay, me llaman el Choroestay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer un comentario, y quiero que no seas hombre, hay mujeres también hombre, que trabajan voluntario, estando de aniversario, los saludo con esmero, siempre corren muy ligero, como ahora yo lo he dicho, nunca ha tenido capricho, el hombre que es bombero. Cuando se van a acostar, y a dormir en hora plena, luego suena la sirena, se tienen que levantar, la gente va a preguntar, el incendio a donde sería, con pena y con alegría, tienen que dejar lo nuestro, para llegar al siniestro, corren de noche y de día. Quizás yo tenga razón, saludarlos con cariño, han salvado a muchos niños, lo hacen de corazón, entre el agua y el fogón, a pie firme se mantiene, sin saber si le conviene, dejan lo propio votado, y muchos se han quemado, por defender otros bienes. Don Pedro está ahí, ¿por qué le dicen a usted el choro está ahí? Porque cuando niño es chico, yo ya recitaba poesía, y estaba haciendo improvisaciones, y cuando me necesitaban para alegrar gente, en los centros de madre, en los clubes deportivos, me iban a buscar, y el nombre no lo sabía, en el apellido sí, y dijo una persona, busquemos a ese niño que está en choro para decir las cosas, y de ahí, como el apellido lo tenían, así que buscamos el sobrenombre, el choro está ahí. ¿En qué se inspira la obra del choro está ahí? Bueno, yo soy feliz cantándole a Dios, relatando el Evangelio en verso, las lecturas bíblicas yo las traduzco en verso, en décima, y entre los cantores, hacemos celebraciones, y explicamos en canto, el padecimiento de Jesús, el nacimiento, y como Dios formó el mundo. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, Con un amor muy profundo, nos hablaba de imprevistos, nos hablaba de imprevistos. Prepárense y estén listos, en este hermoso suelo, recibirán el consuelo, si todos dicen amén, tenemos que hacer el bien. A la mujer, ¿qué piensa el Choro Stai, a nivel de artista, de la mujer? La mujer es lo más lindo que Dios hizo, por eso es una tentación para nosotros, porque la hizo tan perfecta, tan maravillosa, que uno si ve a una mujer, no mira las cualidades y feo bonita, sino que siempre lleva una mirada hacia ella, porque Dios la hizo así, perfecta. ¿Qué dices sobre la muerte? La muerte es la más bonita, porque si lo enseñaron nosotros que hay dos vidas, una terrenal y una espiritual, el espíritu sale del alma y se va al cielo. Y eso, el que vive en gracia de Dios, como religioso, esperamos que un día lo vamos a reunir con los otros familiares allá. ¿Qué dice de los malos, las personas malas, del mal? Bueno, las personas malas no son malas, sino que hay tanto espíritu invisible que anda suelto, haciendo la maldad, y eso, se pegan en la persona, y esos son los que hacen la maldad, y después se salen. Hay muchas personas en la cárcel que en un minuto mataron a otro, pero ellos no han sido, sino que el espíritu invisible que lo hace, los tienta. ¿Qué dice usted de la verdad, de la honestidad? Bueno, la verdad, nadie yo creo que dice la verdad, ni tampoco, cuesta mucho para que una persona sea honesta y decir la purísima verdad. Porque a veces hasta los jueces le hacen jurares y no juran la verdad tampoco, están mintiendo. Nadie dice la verdad. Pa' tomar sois como haya, según me dijo don Choche, tomando toda la noche para ponerlos en facha. Si me come un plato de macha, yo me encuentro satisfecho. Como lo dijo don Choche, la palabra está dicha, pa' tomar la rica chicha, puya que estoy derecho. Un día salí del rancho, lo pensé y dije, puya, plata no tengo mucha, me consigo con don Pancho. El hombre vendió un chancho que tenía en escabeche, y tomamos ponche en leche, no dejamos ni el poncho. También estaba don Moncho con la comadre meche. Y pa' seguir la revancha, convidamos a don Lucho, y si esto no fuera mucho, los comimos cuatro chanchas. Como gallos en la cancha, según los dijo la Lilla, compramos con una ficha cinco lesiones con cacho, y trajeron en un macho, arroz y media chicha. Y ahora quiero mandar un saludo para todos los países, pobres, ricos y huérfanos, que sean siempre felices. Cuando Dios formó Adán, le regaló un paraíso, y le dio por compromiso. Adán, le regaló un paraíso, y le regaló un paraíso. Ustedes lo cuidarán, ustedes lo cuidarán, ustedes lo cuidarán. Eso si no comerán, de aquel fruto prohibido, Adán muy agradecido, cuidaba la cementera, y le dio por compañera la mujer que no ha nacido, la mujer que no ha nacido. El sufrimiento con parto, le dijo a Eve enojado, por cometer el pecado, sufrirás en cada parto, sufrirás en cada parto. El hombre trabajé harto, ya que no me obedeció, del paraíso lo sacó, para cambiarle su idea. Y al poco tiempo de Eva, un hijo de ella nació, un hijo de ella nació. En Jerusalén había, una familia muy sana. Don Joaquín y Doña Ana, ¡ay sí! Eran padres de María, sí, 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 ¡ay sí! La joven lo presentía, porque la cubrió un rayo, sintió alguno desmayo. Un ángel le apareció, cuando del niño le habló, ¡ay sí! En el cielo canta un gallo, ¡ay sí, 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 ¡ay sí! San José dijo formal, que el niño no era de él. Le dijo el ángel Gabriel, ¡ay sí, 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 ¡ay sí! Viene a sacarlos del mar, viene a darlos luz y brillos, entonces un pastorcillo, de alegría saltaba. Se sentía que cantaba, ¡ay sí, 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 ¡ay sí!